Se levanta todos los días a las 4 de mañana para venir a trabajar. Y la verdad es que cada vez que lo miro me encanta la idea porque viene con una sonrisa terrible, me dicen, ah, ahora la gente me habla, me saluda, me agarro, parece que la gente se te edita, no te mira los ojos, se te escapa. Y la verdad que cuando me di con esto, me quedo grabado porque me encantó. Para mí esto paga todo el proyecto de este de hace dos años. Sí, esto, parada de la chile, ya la gente se acerca, se sube, me pregunta el precio. Los diseños nuestros, los asuntos traseros, el freno doble, la vieja, no hay como, no hay como, no hay como, no tenemos cobertura de seguro, tanto para el casero como para terceras personas, como para el equipo. Está bueno, está bueno, pero si no tienes el curro de eso, no lo van a ver. Y que tiene todo fin darle una salida laboral a los cartoneros. Estamos hablando del visitante. No, no se le va a hacer. Quiero recordarles a todas que nos apoyan que entren a la página de Facebook en Digital City Buenos Aires para mostrarles a los legisladores que hay mucha gente que apoya esto ecológico y que lo aprueben con la normativa que corresponda a los legisladores. Así lo podemos hacer como queremos. Es ilegal. No, 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 es ilegal. Todo legal. Ojalá que se habilite, que es una buena idea así. No está ilimitado. Deja de haber tanta gente en la calle. Si el cigarro se pide un palo y mata a dos personas, no se seca con nadie. Hay muchísimas personas que quieren salir adelante y la verdad... No está prohibido. Quiero ir hasta... Pero es ilegal. No es muy prohibido. Ahora, antes, bueno... Todo lo que no está prohibido, no es ilegal. No está dilimitado. Eso es otra cosa. Si se pide, si ahí lo atropella un auto, ya está. Claro, por eso la ciudad de Buenos Aires incentiva el uso de las bicicletas. Sí, eso está bien, está bien que haya más bicicletas porque se tarda mucho para moverse entre el otro lado, el bondi está difícil, lo que ustedes quieran. Claro, bueno, yo tengo que darse de acá, 10 cuadras. No se me canterra. Bueno, primero porque los primeros que se molestaron son los taxistas. Enseguida aquí, Jonathan les va a contar algunos incidentes que tuvo... Le secuestraron la bicicleta y ahora se da la vuelta a condición de que no tenga una tarifa, sino que lo que haga, que el llevar pasajeros sea a voluntad, como con una propina. ¿Les interesaría a ustedes? Se legaliza, le tienen que poner precios. Sí, bueno, nos pueden escribir a arroba 3P y león bajo A24. Bicitaxi sí o Bicitaxi no. Por ahora es un medio de transporte bastante controversial, pero el cine es noble, por eso lo tenemos a Hernán y a Jonathan que nos van a contar. Aparte para que usen la bicicleta y un... Es el concepto de... ¿Qué usas? Hernán Torre es el creador del día del Bicitaxi y supongo que te veo en otros ciudadanos del mundo. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿En qué ciudad lo viste? Tienes ciudades tanto desarrolladas como subdesarrolladas. Berlín, Nueva York, Los Ángeles, Copenhague, Londres y también más cercanas, San Pablo, Rio de Janeiro, Bogotá. Y ahí están reglamentados, ¿son normales, están legales, están permitidas o hay un vacío ilegal? ¿En los desarrollados están reglamentados? ¿En los no desarrollados? No. ¿Hasta dónde yo sé? ¿Hasta prohibida la atracción a sangre en la Ciudad de Buenos Aires? Así es, pero la atracción a sangre... ¡Cállate, mufa! ¡Mama, mola onda! La verdad que la crisis del 2001 hizo que la cuestión de la atracción a sangre entre la gente con el carro y el caballo le importe. Sí, es cierto, todavía se ven, pero menos porque se refiere justamente a que los animales no pueden quejarse porque no, en cambio de las personas, digamos, sí, entonces por eso se refiere a los animales. O sea, la atracción es que es sólo para animales, o sea, no es para personas. O sea, que hasta ahí nada lo impide, en este punto no. ¿Qué te pasó, Jonathan, a vos cuando empezaste a salir con tu visita aquí? Yo arranqué en once, bueno, primero en Corona del Día, después arranqué en once y ahí fue el problema que tuve. Me quedé ahí, empecé a repartir folletos, a hablar con la gente, a publicarles sobre la iniciativa. ¿Qué haces, Jonathan? No, sigo haciendo, todavía no lo sé, soy cartonero, el gobierno me paga un sueldo todos los meses, tengo que cumplir tres veces a la semana, y bueno, lo ideal es que... ¿Por qué dejaste cartonero? Yo quiero dejarlo. A mí me impresionó mucho la cuenta del peso que hacías, que vos cargando los sacos de cartones, cargaba mucho más peso que en dos personas. Claro, hacerle cuenta son como cinco o seis bicis de esto, con lo que tenés que hacer en el día. Yo a veces no veo que se cuelgan de los carros, ni quiero sacar la cuenta de cuánto están llevando. Estas son carretas, lo que se cuelgan son carretas, después están los carros que son también, son un poco más largos, y después están los carretones que son los de los supermercados, que están en supermercados Día, Coto, Día, que son los chacitos. ¿Cuánto tiraba? Bueno, por ahora, ahora bajó el tema de los cartones, ya no hay tanto en la calle por el tema de la cantidad de gente que hay. Hay muchísima gente con necesidad, ¿no? Y bueno, ya bajó el cartón. Sí, pero el peso que vos cargabas. El peso real son de 200, 300 kilos, 400, 500, 600, depende de lo que trajes en la calle. Tirando. Tirando. Ya el carro de por sí ya toca 110 kilos, vacío. O sea que ya empezó a cargar. Pero tú una vez les puse una puesta en la frontera de Paraguay, les puse una puesta a un pasero. ¿Ustedes saben lo que son los paseros? Son los que cruzan la frontera cargando bultos, pueden cargar todo lo que vaya en el hombro, ¿no? Y el muchacho, así flaco como él, me dejó una puesta. Yo estaba 20 kilos más que él. Y él cargó 90 kilos a lo largo de 400 metros. Yo tenía que... Yo llevaba 60 en dos bolsas de arroz y casi me pongo a llorar. Terminé rompiendo la bolsa de arroz desesperado, mezclavando los dedos para que no se me cayeran. Porque tienen de la práctica para eso. Es la fuerza que da el trabajo. No, no, lo que pasa es que por más que no quieras hacer la fuerza, la tenés que hacer para poder llevar el pan a la casa. Y ayudar a tu familia, que es lo ideal de cada uno. ¿Tú, no, vos tenés algo de precios comparativos de lo que estaba cobrando una bicitaxi y lo que cobró un taxi? La bajada de línea. La bajada de bandera del taxi te sale 17 pesos. Y cada 200 metros tenés que pagar 1,69. La tarifa nocturna de bajada de bandera es de 20 pesos y de 2 pesos cada 200 metros. Es decir, que hay una diferencia diferente. ¿Cuánto estaba cobrando por llevar algo? A lo primero estaba cobrando de 1 a 10 cuadras, 12 pesos, de 11 a 15, 17, y 16 cuadras, 20, 22 pesos. Que son... Y no solo era mucho más barato, sino que además por los embotellamientos y por las bicicendas, por ahí llegaban más rápido. Porque se mueve solo por las bicicendas. Así es. Bueno, una cuestión de seguridad, justamente, le dimos mucha importancia a todos esos factores. Primero, exclusivamente por la ciclovía. Usar casco tanto Johnny como los pasajeros, obligatoriamente. Para tener ese casco con el pasajero. Cinturón de seguridad también obligatorio. Tenemos doble frenos a disco y V-brake. Tenemos cobertura de seguro tanto para... Pero el transporte público tiene que tener seguro. Bueno, por eso tenemos cobertura de seguro tanto para el pasajero como para terceras personas y para Johnny también. Y bueno, el tema de luces también. Acá es una linterna de LED en la cabeza, parece un minero, gancho, ¿eh? Así que tenemos bastante costa de seguridad. ¿Y cómo se trataba la gente? ¿Eres un bicho raro en la calle? No, no, no. A lo contrario. La gente se me acercaba. Me preguntaban de qué se trataba. Yo lo que estaba explicaba. También me hicieron muchísima gente de bicis. Que andan todas por ciclovía. Muy buena la vida. Seguí para adelante. Y desconfiaban, ¿no? ¿Desconfiaban del cerebro? No, 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 lo mínimo. Lo mínimo. Lo que más... Lo que más me compó que tanta gente se me reunía y tapaba la bici de la cantidad de gente que se me acercaba. Y eso fue muy bueno. Me re gustó. La verdad que... ¿Y de cómo estás cuento o de cuál? Y me tocaron como 10, 11 tacheros. También me arrinconaron. A lo primero empezaron a preguntar a María. Empezaron nominados por todos lados. Y después por allá uno se me acerca y me dice, flaco, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy trabajando, le digo. Y por allá me dicen, mirá, ¿ves lo que están ahí? Ese tachero, ese tachero, ese tachero, ese tachero, ese tachero. Y ese que estoy atrás es tachero. No sé, ahora vamos a llamar al sindicato y cosas para que te saquen la bici. Porque esto no puedes hacer. Y te la gana. Está prohibido, ¿no? Estuve una semana más laburando. Era tres veces a la semana. Cumplí el otro día. Y a la otra semana, cuando voy a empezar un día lunes, me acerco así. También de vuelta a 11. Se me acercaron dos tipos. Me dijeron de vuelta a lo mismo. Si no te vas, te va a venir la policía y te lo vas a secuestrar. Bueno, entonces agarré por seguridad misma yo. Me fui, pegué la vuelta. Me quedé ahí un rato a tomar un poco de agua y a comentarle a la gente de vuelta a lo mismo. Y bueno, y ahí se me acercó a control de UCAS y bueno, me detuve. Y ahora, ¿cómo está? O sea, solo podés transportar sin carisma. Claro, ahora lo que hacemos es a voluntad, porque lo que queremos es que el gobierno lo acuerde. Que eso lo haga para que muchos cartoneros dejen los cartoneros. Porque te digo, la verdad, es un laburo pesadísimo. Que salga de caño. Que vaya y le roba, que busque a los jueces, a los gobernadores y le meta caño y le haga entradera. Y ya muere. La calle, yo no lo escribo. Yo no sé, puedo venir. Un caso de alentador para los chicos rapidísimo es que en Twitter la gente está a favor del Vigitaxi. Sí, que bueno, por lo menos. Ponganse contentos porque acá la gente está a favor, ¿no? Gracias. Alguna gente está a favor de la Vigitaxi. Muchas gracias. Muchas gracias. También queremos dejar nuestros timebooks en el Vigitaxi. Yo te recomiendo. Vos no sé que ustedes pueden apoyar y mostrarles a los leyes.